hola hola amigusura dios les venin en gran manera aquí me ven empezando a organizar mi cuarto me voy a poner también ordenarlo ahí estaba yo alabando a mi dios cantando una canción de persimelo que me encanta mucho para mí no sólo lo que voy a empezar es arreglar mi camita luego es trabajando todo lo que está encima de mi closet mi dulzura para organizarlo voy a organizar lo más que pueda porque me quiero comprar unas cajas para organizar eso muy bien pero mientras tanto lo voy a organizar como yo pueda mis dulzuras y nada aquí le voy a estar mostrando para que se motiven también organizar sus casas arreglarla ponerla bonita lo más que ustedes puedan con lo que tengan con lo que puedan hacer mis dulzuras yo le insito a que arreglen su closet alguien en su casita lo que tengan que arreglar a limpiar también van a acompañar a limpiar el baño este vídeo yo lo grabé los otros días cuando grabé el menú del presupuesto grave ese vídeo pero yo lo voy a grabar aparte un vídeo de motivación para motivar a mis dulzuras a limpiar sus casitas ya sé que ustedes se sienten que no quieren hacer pero yo lo voy a motivar con este vídeo mientras estoy limpiando y cantando en este vídeo ustedes me van a acompañar a también hacerlo en sus casas y quería decirle que me siento muy muy pero muy agradecida de cada uno de ustedes y de las nuevas personitas que se están suscribiendo a mi canal muchísimas muchísimas gracias por todo el cariño y todo el apoyo a mis dulzuras y algo que aprendí de lo que se me perdió que se me perdió el monedero fue que no importa si pongo un árbol o no lo pongo lo importante es que la familia esté unida y que la familia esté celebrando jesucristo que es la navidad la verdad navidad no es poner un árbol mi dulzura es tener a cristo en el corazón y en la familia y llevarnos bien en armonía y en paz aunque tengamos problemas siempre podamos resolverlo con un perdón un abrazo un beso un abrazo hacia un hijo a veces nosotros pensamos que nuestros hijos no necesitan abrazo yo cada rato abrazo a mis hijos no importa que sean grandes por ejemplo la hija mía tiene 17 años la mayor y yo como quiera siempre le busqué el abrazo la vez o no importa eso es lo que a jesucristo le importa la unidad de la familia y que podamos ser feliz esa es la verdadera navidad y miren ahí está robert encacareando para que vaya para que vaya esta niña se mueve más que un motor pero nada mis dos vamos a limpiar vamos a organizar un poco no me quedo como yo quería porque como le digo yo quiero comprarme con unas cajas organizadoras que hay bien bonitas para para que no se vea eso muy en clinching traway porque yo sé que no se ve muy bien pero yo lo puse lo mejor que pude mis dulzuras mientras tanto esto es lo que va a suceder nada mis dulzuras acompáñenme a organizar y también háganos ustedes en sus casas a a a a Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.